Tyneson dice, ya hiciste lo de las pistas porque se hace antes según la historia, ya va a ver, sé que se hacen antes, vale, pero imagino que esto de aquí, estas pistas, todos serán misiones que hemos hecho antes, que hemos hecho por aquí, imagino del 11, del 1 hasta el 11, porque ahora acabamos de hacer misiones y no se ha activado ninguna, es decir que estos serán los mapas antiguos y como son 5, 20, 25, 10, como veo que son muy pesados, seguramente la haré fuera de cámara y no recoger el logro, simplemente la haré fuera de cámara y no recogeré, y cuando tenga todo lleno, lo recojo todo y ya lo grabo, ¿no? Porque si no recoges creo que no habrá cinemática, imagino, ¿no? Exacto, así que ya está. O sea, tú coges la pista, la relleno, pero no la cojo y ya está. Y luego te pondrás... Sí, 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 y no hago nada, no hago nada, simplemente relleno la pista y listo, relleno la pista y no toco nada, así que ya está y lo haremos todo con cámara. Así no estoy repitiendo las mismas misiones 5, 10, 15 veces todas y vosotros no aburrís, lo hago fuera de cámara y así para el siguiente vídeo hay contenido. Y vaya, básicamente son rollo... completar el mismo mapa 5 veces... Sí, o venza a este enemigo este... Mata a este enemigo 20 veces. Exacto, es decir que son cosas muy fáciles, así que nada. Pero si no hay que mejor fuera de cámara, pues mejor. Sí, a ver, aunque son cosas fáciles, pero no sé, para tampoco estar aquí todo el rato. Así que nada, no os preocupéis, que verlo se van a ver. Y ya está. Y después, para la gente que le interese, cuando yo ya los tengo hechos, digo cuáles son. Y listo. Yo creo que sería lo mejor, vaya. A ver si ahora, porque ya llevo un directo de dos horitas, terminamos esto porque estamos a punto de terminar de Navidad, a puntito, a puntito, de terminar de Navidad. Empezamos el primer continente, hacemos el primer mapa nada más, y vamos al laberinto. Y ya está, ya estaría. ¿Lo de qué? Ah, sí, sí, sí. No os preocupéis, que la invocación Moonlight y todo eso ya se hará al... Ya se hace al final. Sí, más, la jueza Kose. No Kise, Kose. Vale, vamos al siguiente y ya con esto sería el último. Venga, vamos a llevarnos la Damiseria. Bueno, no, vamos a utilizar a los amigos mejor, para darle puntillo a ellos. A ver cuál es este. Me pica el nariz, joder. Ah, esa espada. ¿Por qué no puede recordarlo antes? Esta vez la espada está bloqueando ese recuerdo. Podría ser que... Damiseria. Esa espada está maldita. Es la de Kari, maldita, lo sabía. Proviene del oriente. Está afilada con sangre y lágrimas y venganza. Esa hoja mística conocida por haber posido a su dueño que me dio su alma por venganza. Entregándola a la espada... Eh... A la espada helada. Oh, cielos. Entonces la espada con la que me tropecé... Dame Alexa, debemos regresar al castillo de inmediato. Hay que advertir eso sobre que esa espada no debe salir de su vaina. Entendido. Es que me encanta el momento. ¿Te imaginas que esa espada... Esta espada es un poco extraña e inquietante. Así que no era la única que pensaba eso. Está cambiando de color. De algún modo luce mucho más roja que antes. Hago esto en favor de eso de Karin, pero me da escalofríos. Mi memoria no está muy clara, pero ¿recuerda dónde se tropezó Alexa? Yo no vi nada ahí al principio. ¿No es extraño? Siento lo mismo, Raz. Es raro. Definitivamente me hubiera dado cuenta ver algo tan largo como una espada asomando. Es como si no fuera una coincidencia. La espada nos hubiera estado esperando. Hay algo dentro de esta espada, pero no lo puedo descifrar, ya que su energía es muy débil. Me pregunto si se está ocultando a propósito. Ya no sabía atacar si se tratara de algo maligno. Exacto. Arki ha revelado su debilidad de forma deliberada para ver qué sucede. Espero que se os hacía un pequeño espíritu inofensivo. ¿Cree que Karin se pargó al respecto? Debemos permanecer alerta. Lo sabía que era la espada mardita. Lo sabía. Es que me encanta el momento. ¿Te imaginas? ¿Yo te imagino? Por eso te digo que... Por eso te pregunté. ¿Este evento ya lo han repetido? Porque ahí es cuando... Te imagino. No sé. Ayer hablaba blanco atorando en el asta. Parece que es un papel de deseo, Raz. ¿Cómo se nos pudo pasar? ¿Estaba tan cerca del castillo de Tyrell? Muy bien, veamos. 200 gramos de anina, 60 gramos de azúcar, 2 gramos de sal, 2,5 gramos de levadura. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, era reverso del papel. Creo que esto nos revela a quién le pertenece ese papel de deseos. Dingo, de acuerdo. La doza o quien sea que le da estas cosas. Como esquivo lo mismo cada año, tal vez pienses que ya sabes lo que voy a pedir. Pues te equivocas. Esta vez el ingrediente que pido es él. Ningún otro ingrediente estará a la par de él. Este año prepararé el plato más delicioso de toda la historia. Antes que nada no sabemos quién es él, así que no podemos hacer nada al respecto. Incluso si lo supiéramos no pleno ayudar a cumplir este deseo. Mercedes, por favor, encárgate de ello. Entendido, lo eliminaré ahora mismo. ¿Pero tío qué? ¿Mata personas? ¿La cocina? ¿En el modo historia? Sí, hace cosas raras con la gente. Le gustan los experimentos con animales y esas cosas. Lo hemos visto ya en la historia varias veces. En la historia alternativa. Espero que no sea demasiado tarde. Los guardias dijeron que los estudiantes de Ringa se fueron por este camino. Bien, la dama Alexa busca por este lado. Yo buscaré la dirección opuesta. De acuerdo, de miseria. Busca algo de dedondo y esponjoso. Aquí debería desartar entre la multitud. Así será fácil encontrarlos. Oh, de miseria, los encontré. Están cerca de la entrada norte de la plaza. Vamos. Ah, aquí está. Es la espada de la leyenda. Es la espada que aparece en el libro que leí en la biblioteca de Axothru. Ahora podría arrasar con los estudiantes que amenacen la seguridad de Ringa y con los visitantes que rompan las reglas. ¿No habrá problema? Parece que los estudiantes sufrirán más incluso que antes. Espera, Karin. Debo preguntarte. ¿Qué tanto sabe sobre esta espada? A decir verdad me parece un poco extraña. Se quiere comer arras. ¿Estraña? ¿Qué tiene de extraña? Creo que hay algo de sellado en su interior. Pero no puedo descifrarlo. Es como si se estuviera escondiendo de nosotros. Sin olvidar que era negra cuando la encontramos. Y ahora es completamente roja. Qué sospechoso. No sé. Tengo un vago recuerdo sobre un tipo de advertencia en el libro. Quizás sea algo sobre un espíritu vengativo y una maldición. ¿Quiu? ¿Y qué decía? No leí esa parte. Ya era hora de mi turno. Así que tenía que irme. Vamos. ¿Qué tal afilada está en esta espada? ¡Quiu! Que no, Karin. Es muy peligroso. Ya desenvainó la espada. Detente. No debería desenvainar la espada. ¿Y seria? Debemos alejarla de Karin. Oh no. Ya es demasiado tarde. ¿Qué es esto? Siento las emociones de alguien más. Profunda agonía y una furia abrasadora. Pobre. La búsqueda de poder te desvió hasta el sendero del mal. Obtuve poder a costa de todo lo que tenía. Una furia intensa. Lo suficientemente poderosa como para destruirse a uno mismo. No. No puedo permitir que esta emoción se apodere de mí. Esto no es lo que yo quería. Basta. Sal de mi cabeza. Hay una razón detrás de todo lo que sucede. Cuando descubriste mi historia y deseaste ser mi dueña, nuestros destinos se entrelazaron. El libro no decía nada sobre esto. Yo nunca había querido poseer algo así de haberlo sabido. Tu deseo oculto de poder en lo más profundo de tu corazón me despertó. Por lo tanto, tú no eres mi dueña. Yo te elegí para que lo fueras. La vida y la muerte son inseparables. Como nosotros. Ah, me duele la cabeza. No hay ni punto medio para quien porta una espada y deambula por la eternidad. Quitaremos la sangre con más sangre. ¡Basta! Ahí está. Quitaremos la sangre con más sangre. Karin. Su pelo cambió de color y tiene una mirada siniestra. Karin ya era siniestra, pero a luz todavía más aterradora. Una vez que soñen la espalda es imposible escapar del destino. Acaba con quienes se interpongan en tu camino antes de que ellos se acaben contigo. Aquí voy. Ten cuidado, Raz. Vienes hacia nosotros. Ahí está. La historia está súper bien. Está bien todo como se enlaza, como... Creo que el poder de la espada se le habilitó. Mi mente comienza a aclararse. Nadie puede escapar. La espada está cediente de sangre. No, soy Karin, subteniente del club de seguridad pública de Rengar. Mi espada defiende la paz y el orden, pero su deseo de sangre es demasiado fuerte. El espíritu susurra furia. Es tan vívido, pero hay que tratar de recordar lo que decía la tía Selene. Había algo que siempre me ayudará a superar las situaciones como esta. Hostia, yo este lo he visto antes, colega. Ah, creo que salió en la de esta del verano. En la de esta del verano, es verdad. Pero no me acuerdo apenas de ella. Esta no era la tía de la sirena. Sí, era algo de eso. ¿Te conoció la sirena? Al menos, pues, era la tía de Karin. Querida, si te sientas de conflicto otra vez, estoy segura de que ya sabes qué hacer. Como siempre te dije, el postre va después de la comida. Por la cara, creo que eso no era. Un momento, creo que todo el modo está funcionando. La voz de mi espada se debilita. Si luego concentrame un solo un poco más. ¿Eh? Ya está, recupera la conciencia. Ah. Karin se desplomó. Está inconsciente. Creo que se desmayó después de la pelea. Ras, mira, la espada regresó a su vaina por sí sola. Y su color rojo está desapareciendo. Si lo que escuché era cierto, se trata de una hoja de hermán llamada o espada zangrienta. Por lo que sea, un espadachín vendió su alma por venganza. Pero terminó sellada en el interior de esa espada maldita. Y es conocida por destruir la mente de sus portadores. Por eso quedó abandonada. Vaya deseo, terminó siendo algo tan peligroso. Al menos parece que ya volvió a ser la Karin que conocemos. Está inconsciente, pero sí, es la misma de siempre. A pesar de haber visto todo, me cuesta creer lo que pasó. ¿Por qué Karin se convirtió de repente en una persona totalmente distinta? La espada maldita eligió a un nuevo amo. Cuando Karin se desmayó, la espada la abandonó de forma temporal para protegerse. Eso quiere decir que sí, la espada despertará tan pronto como ella abra los ojos e intentará poseerla de nuevo. También se dice que aquellos que caen una vez ante su poder se vuelven más susceptibles a caer de nuevo. Esto es lo que sea al respecto. Ah, y no. Eso significa que pasaremos esto una y otra vez. Primero debemos volver a Renga para informar a Yuna de lo sucedido. Y descifrar cómo liberaremos a Karin de la espada maldita. Si nos disculpan, debemos llevarla de regreso pronto. También buscaré una manera de liberar ese poder. Salude la ayuda de mi parte, por favor. Yuna también te quiere saludar a ti, Ras. Qué curioso, tu deseo se hizo realidad, pero parece que nadie está feliz. Supongo que no todos los deseos brindan felicidad. A fin de cuentas, creo que todo sería mejor si el deseo de Karin hubiera sido solo arrestarlo, amo. Arki, Q. Ya que no podemos dejar a Kani así, tenemos que encontrar una forma de liberarla de esta maldición durante el año nuevo. Yo también te ayudaré, Ras. Bien, ¿podemos ir ya a comer pastel? Por favor. Pero todavía no buscamos en todas partes, Arki. Tal vez hay más papeles de deseo que faltan por encontrar. Q. Vamos, anímense. Es año nuevo. Hay que tener un buen comienzo. Acto 2. Un corazón optimista. Ahí está. Hola, soy Arki. Espero de corazón que todo esté repleto de felicidad este año. Rezaré por aquellos con corazones llenos de ilusiones hasta que consigan sus pequeños milagros. Q. Oh, qué bonito. Oye, Karin, está Karin convertida. Y Eider ahí atrás. Y Meru con traje de Navidad. La quiero. Yo normalmente siempre hago alguna captura en el móvil de esas cosas. Qué bonito. Vale, ¿qué ha comentado? Dios, qué interpretación. Y DiCaprio en sus mejores tiempos. Y le salió un parche. Exacto. Es verdad. Es verdad. Le sale un parche directamente. ¡Pum! Aparece el parche. Pues yo creía que le había pasado algo en el ojo o algo, ¿eh? Y por lo visto no. Joder, tío. Qué caca. Tené que ir uno a uno, tío. Qué coñazo. Exacto. Pues nada, tío. Qué coñazo. Bueno, lo que podemos hacer, eso sí, porque creo que todavía han pasado los 20 minutos, al menos para empezar. No voy a terminar el evento y enseguida empezar el segundo continente. ¿Cuánto es? ¿Cuándo hice la pausa? Ah, mira, pues casi. Lo que sí que podemos hacer rápidamente, el primer mapa de nuevo. Para conseguir todas las estrellas. Al menos para conseguir todas las estrellas. Eso estaría bastante bien. Y ya hacemos una pausa y hacemos el primer mapa del segundo continente. Y ya nos quitamos una cosa más. Dios. Dios. Dios, no termina. ¿Eh? Seguramente será el artefacto para que me den más moneditas. Ahí está. ¿El qué? El artefacto no es el primer que te da defensor. No, pero te da más monedas de evento, creo. Ah, sí, seguramente. Ahí está. Sí, te da monedas de evento. Mira, vamos a hacer esto. Y con el equipo este que tenemos mismo. ¡Hostia, no! Que tengo que tener un custodes. Me cago en la puta. Reinicia, reinicia. 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 Tío, me ha hecho una pecha de gracia lo de Alexa, tío. Que ha terminado bien, pero... Y la cosa es... No sé yo, pero cuando te metes el no del evento ese, de la serie serie... Sí. La mayoría de las cosas que dices es... ¿Sabes dónde está Alexa o algo así? Es como... ¡Rollo, rollo! ¿Me ya metes? Vale, ahora no. Bueno, también he comentado sobre otras chicas. Ya me tengo... Me he tomado... Me he tomado un Red Bull y no he comido nada por la tarde. Y estoy un poquitín... Me ha dado un jamacuco. Tengo hambre, la verdad. Es por cierto. ¿Tú qué vas a hacer nada, amor? Pues el sol a 10 menos 4. Yo qué ceno. Creo que tengo por ahí algo. Tengo algo. Ahora después cenaré, la verdad. Pero la verdad... Sí, Patri. Que sí, que sí. Que la verdad me ha dado un pequeño ahí mareillo. Será, claro. Está concentrado aquí con los cascos y tal. Pues nada, gentecilla. Hemos hecho el evento de esto. Como hemos dicho, no lo hemos terminado todo, ¿vale? No lo hemos... Mira, bien. El artefacto mejorado. Depende del nivel. Que tenga la pasiva. Te va dando más cosillas, Miguel. Está muy bien. Sí, sí, sí. Si eso me di cuenta en el de... Ah, mira. Tenemos 240. Ah, no. De 140 de cupones. Hostia. Pues esto me ha dado muy poquillo. La verdad es que tenemos de cupones. ¿Qué tenemos? Mira, tenemos el equipamiento. La verdad es que no tengo mucha prisa con el equipamiento. Yo te diría que lo compres, al menos. Ah, espera. Esto te da velocidad. Esto son unas botas. Hostia, una bota de velocidad no está nada mal, ¿eh? Es que mira lo que te da ya de base. Sí, 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 sí. Ese está muy bien, unas botas. Pero, a ver, el equipo fijo no. Este no. Yo te diría que al menos los compres. Lo que molaría sería anillos y... Porque, por ejemplo, arma no me vale para nada esto, pero... Pero así tú la vas a comprar, ¿no? No, no, sí. Las botas me las voy a comprar ya. Esto está muy bien. Digo los cuatro equipos. Sí, sí. Me las voy a comprar. Sí, sí. Yo me los compro. Aunque no los use, pero cómpralo porque... Que sí. Me llayo. Ya está. Pero entonces lo vas a comprar, ¿no? Todos compensan. Sí, sí, no te preocupes que me lo voy a comprar todo. Es que broma. No, también, como me lo ha preguntado José de Ju... Ah, vale, vale. Y ya está. Así que no os preocupéis que reputación lo voy a hacer todo, ¿vale? No os preocupéis, lo voy a hacer todo. Y esta no la voy a coger. En verdad no voy a coger ninguna reputación. Yo, en cuanto lo haga, lo que hago es directamente dejarlo ahí sin coger. Y ya cuando ya vuelva, pues entonces los cojo todos, ¿vale? Sobre todo para vosotros. Y nada, vamos a hacer aquí otra pequeña pausa y vamos directo a empezar por fin el primer continente. Aleluya. Por fin, después de 50.000 años. Aleluya. Dos segundos. Dos. 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 Dos.